Hola a todos, yo soy Sweet Candy Project y este video es para explicarles la mecánica oficial de mi tour al Moon Crystal Experience este 15 de octubre en Guadalajara, Jalisco donde estarán participando algunas grandes figuras internacionales como Rocky, Major 7, The Tree, Ritmo, Weekend Heroes, Osho, Ruby and Tony, Crunch, X-Noise, Time Lock, System Nipple, Brain Watch, Ecologic y Atomic Energy También acompañados por algunos de los mejores nacionales como Breadhead, Luffy, Quality Sound, Josh y por supuesto el Live Live Audiovisual Mexicano Radical Live Cinema Entonces, para todos los que quieran asistir a este evento en el tour VIP de Sweet Candy Project, los pasos a seguir son muy sencillos Primero, deposita o transfiere la cantidad mínima de $350 para apartar tu lugar a mi número de cuenta en Bancomer que es este Y guarda muy bien tu voucher ya que es el único comprobante de tu depósito Recuerda realizar tu depósito antes del miércoles 12 de octubre que es la fecha límite de Moon Crystal para todos los depósitos nacionales Envía un mensaje a mi inbox de facebook.com-suitcandyproject en el que especifiques el día y la hora en que realizaste tu depósito Agregando el nombre completo de a quién o quiénes corresponde tu apartado Después solo tienes que asistir el 15 de octubre en punto de las 2 de la tarde al estacionamiento de Soriana del Río Que es nuestro punto de reunión para partir hacia el evento Ahí deberás presentar conmigo tu voucher original del depósito donde cotejaré tus datos con los de la lista y así podré otorgarte tu brazalete oficial del tour ¡Listo! Ahora ya sabes lo que tienes que hacer para incluirte en el tour oficial Morelia VIP de Sweet Candy Project Almond Crystal Experience Si te interesa comprar solo las entradas al evento, da clic aquí Si quieres tener un precio más barato en el tour, da clic aquí Si no tienes tiempo de andar depositando en bancos ni haciendo filas, da clic aquí Si quieres saber qué chingados tiene de VIP mi tour, da clic acá Por mi parte sería todo y por favor si tienen alguna duda solo llámenme O contáctenme en Skype como SweetCandyProject1 Muchas gracias a todos, nos vemos